¿Qué viniste a transmitir hoy en día a los emprendedores en Endeavor 2024? Bueno, vine a contarles cómo fueron mis comienzos de Lemon y hasta inclusive antes de Lemon. Yo lo llamo estas verdades no tan contadas, que es por ahí lo que a uno no llega a ver y que a mí me hubiera gustado escuchar si estuviera teniendo que arrancar algo de nuevo, de cero. Así que vine a hablarle a mi versión más joven y darle algunos consejos. Sí, justamente desde Endeavor un poco apunta a eso, un poco a los fracasos y para que la gente que viene a escucharte entienda que también estuvo en ese lugar, que no es todo mágico. ¿A qué te enfrentaste en esas situaciones? Un montón de cosas. Algunas, no todas. Yo creo que tiene que ver con tres grandes pilares, uno es el sacrificio que a veces no se ve, que se tiene que dar, después está la resistencia, el dolor de distintos lugares, el dolor personal, de ver que las cosas no salen, de ver que no avanzás, de la mirada de afuera y después está el tema del riesgo que no se charla mucho pero las startups tienen muy pocas chances de éxito. Entonces, de ver todo eso, me gustaría contarles cómo fueron esas cosas y que se preparen para lo que se viene y que si sale bien, también los espero a mucha felicidad. ¿Cómo es eso? Un poco el desafío de innovar o arrancar con una startup cuando también hay otras opciones, digamos, ¿no? ¿Cuál es el valor que vos detectás o pusiste a la impronta, Lema? Vos sabés que cuando arrancamos habían gigantes directamente, éramos así una hormiguita y era ver a las otras compañías como gigantes y nos propusimos hacer algo que parecía una mala idea en su momento, de hecho yo quería construir lo que construimos que es una billetera dual, billetera que reúne pesos con cripto y les parecía a todo el mundo, les parecía una mala idea, es como no, no, eso no va a funcionar, eso no, o es una billetera de cripto o es una billetera de pesos. Entonces, como lo que hicimos fue hacer algo que nadie estaba haciendo y iterarlo, probar un montón de distintos enfoques sobre esa tesis y bueno, haciendo como un double down, apostando el doble a las cosas que sí funcionaban. Yo creo que fue no tener miedo a que solo porque hay otros no puedes hacer nada, sino decir, bueno, voy a hacer algo distinto, algo que los demás no están haciendo. Más allá a lo mejor de la parte emprendedora, digamos, de la parte, si se quiere, técnica o a nivel de inversión también, digamos, ¿no? ¿Cómo se conjugan esas cosas? Digamos, con quién se habla, a quién tenés que preguntar como para vos poder hacer toda esa recorrida financiera. Como Lemon nació, mi background nació en un lugar de, no tenía una red, no tenía financiamiento, tenía, yo soy ingeniero informático, tenía mucha energía y tenía capacidad de programar, o sea, me apalanqué mucho en mi fortaleza. Entonces, al principio, Lemon nació y lo financié con el software que vendía a otras compañías. Con eso empecé, empecé, empecé a juntar plata, empecé a invertirle y después, una vez que vos tenés un producto que funciona, que tiene usuarios, es mucho más fácil salir a buscar capital si es que necesitas. Entonces, por ahí, hoy hay un concepto errado que es, bueno, necesito capital para hacer algo y yo creo que al revés, creo que podés encontrarle cómo empezar sin levantar capital y levantar cuando realmente tenés algo, cuando revés. Después de capital, viene solo. La mitad de los fondos que tenemos más se acercaron solos, por su cuenta. Claro. Bien. O sea, que en realidad, más que nada, empezaron a creer en el proyecto, que esa es la idea básica. Después las inversiones vienen solas, un poco también los emprendedores que vienen acá, quizás bien, como todos emprendedores, vienen un poco con ese miedo de decir, ¿cómo financiamos todo esto? Cuando la idea está, digamos, ¿no? ¿Cómo fue nacer o crear ese punto? Y también, de alguna manera, seducir a esos clientes para decir, che, mirá, esto va a funcionar, porque lo tenés que creer vos, digamos. Y yo llegué a un punto donde tenía usuarios, tenía una aplicación, tenía crecimiento. Y hay una frase que dice Marc Andrisen, que es, si vos querés conseguir inversión, sé tan bueno, que no te puedan ignorar. O sea, hacés un buen producto, conseguí usuarios, agarré valor y la inversión te va a venir sola. Obviamente que vos podés potenciar eso, pero yo soy muy creyente de eso. Si vos haces las cosas bien, es un producto y se destaca, bueno, los inversores trabajan de eso, o sea, están todo el día buscando qué oportunidades hay. Mientras que vos más o menos estés presente, van a venir. Hoy tenemos una billetera en pesos que tiene rendimientos todos los días, básicamente. Entonces vos podés tener tus pesos en Lemon, usarlos para tu día a día, usarlos con la tarjeta que tenemos. Y también podés tener tus criptos. Eso es lo curioso, tenés como esa unión de la moneda del presente o del pasado y la del futuro en el día a día, en el mismo lugar y de la forma más simple y más fácil que hay. Entonces podés usar esas dos monedas, ¿no? Podés enviar pesos o también podés enviar Bitcoin, podés enviar criptodólares, podés enviar Ethereum. De Argentina a todo el mundo. Claro. Con esto también como emprendedor, ¿qué fue lo más importante o lo más valioso que aprendiste vos a nivel técnico, emocional, si se quiere decir, de este proyecto? Las personas. Tanto para lo malo como para lo bueno. Lo importante que es elegir a las personas correctas, tener un equipo con las personas que tenés que tener y lo mucho que te pueden demostrar que ni te imaginás, o sea, el potencial de las personas es algo que viniendo de ingeniería, de la parte más técnica, jamás me hubiera imaginado el potencial y el cambio que eso puede crear en una compañía y en el éxito, en el potencial de las personas. Para que funcione también es muy importante la cultura que uno pone, para lograr tener un equipo que está alineado y que pueda jugar en equipo realmente, estás con una muy buena cultura y es algo que por muchos años yo ignoré, minimicé. De vuelta, imagínate, en la facultad estaba diseñando sistemas distribuidos, resolviendo integrales y lo que veo es como una de las herramientas más importantes para lograr ese éxito es tener una buena cultura, tener buenos valores y tener personas que estén alineadas a esa cultura. ¿Cómo es llevar adelante tanto un equipo de trabajo con sistemas o procesos de trabajo para llevar adelante un equipo? Creo que la respuesta es, a veces es un poco cliché, pero es armar equipo, es tener a las personas correctas. Hoy, por ejemplo, nosotros procesamos entre 5 y 12 transacciones de dinero por segundo. O sea así, imagínate, así se mueve. Entonces imagínate que si no tenemos equipo eso sería imposible al día de hoy. Entonces yo creo que el rol o la función del CEO, del founder va evolucionando, al principio por ahí te encargas de todo. Claro. Yo cuando arranqué, programaba, pagaba los sueldos, sacaba la basura, diseñaba, ¿cierto? Y vas teniendo gente que es mucho mejor que vos en lo que haces y vas justamente trabajando con ellos para que puedan potenciar. Y después, ah, yo los veo a los chicos y digo, a veces yo no sé ni que están haciendo. Entonces eso es rodearte de un buen equipo, poner una buena cultura y creo que vas, es como natural ese camino, que lo vas viendo, vas viendo que bueno, que bien esa tarea como la hace mucho mejor que vos y eso te hace crecer. ¡Gracias!